Gracias. Buenas tardes, yo soy Albalamar y yo soy Adrián del Borriú. Me pone ahí. Lo habéis dado cuenta en el cartel. Perfectamente puesto. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Aunque practicando no somos payasos, aunque también somos un poco payasos. O bastante. Llevo muchísimo. Y estoy saliendo del armario. Bueno, nos gustaría empezar con una atracción. Bueno, pues nada, agradecimientos, ¿no? A convincente. Gracias a Andrea Goss. Un aplauso para ellos. Y lo que queráis es un negocio. Que estáis en vuestra casa. Que nadie se lo tome en el caso. Que nadie se lo tome en el caso. Que nadie se lo tome en el caso. Exacto. Es lo que queráis escénicamente. A nosotros, no a vosotros. A partir de hoy nos conoceremos. A partir de hoy nos conoceremos. A partir de hoy nos conoceremos. No. 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 No, no. No. No se quema de algo. No se quema de algo. Lo sí no puedo tocar. Pero. Bueno, vamos a empezar haciendo una canción de guía juntos, una canción mafa. ¿Juntos? ¿Juntos? A ver. ¿Que salga después cuando tú y nos comieras? A ver. Ah, pero vamos así, vale. ¿Lo has dicho tú? Ah, lo he dicho yo. Bueno, aunque no le parezca, esto lo hemos hablado y lo hemos ensayado, ¿eh? Es verdad que ensayamos... En mayo. En... En el parque de cementerio. Creo que lo he ensayado. Bueno. A la luz de la luna. Vamos a empezar con un tema de Adrián. Luego tocaré yo un ratito, luego tocaré, y tocaré vos también, guau, un tema mío, los dos. A ver, me lo había mentado. Entonces, vamos a ver, empezamos a hablar con una canción mía. Luego tocas tú, luego toco yo, y luego cerramos con los otros. Esto ya estaba hablado, ¿eh? Pero si yo te había entendido... Que era... Yo he entendido, cariño mío, que la... Que el... El final estuvo en parte, acabamos la procesión. Entonces, luego damos paso a la movida. Eso es el plan de edición, pero hoy... Ah, que ha cambiado. A ver, es como nos ha adaptado. Nosotros vamos a la lectura. ¿Vamos a la lectura? Sí, sí, sí. Vale, pues tratamos con lo que vamos a hacer y ya está. ¿Sí? Sí. Nada. Empezaré yo, y no hará él. No, no. No, no. Ya, no. Ya, no. Ya, no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No ha sido publicidad dañosa. Eso. Empezaré yo, luego tocaremos los dos y acabará él. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sí, sí. Eh... Ahí a la entrada veréis un sombrerito. Eh... Que es para que... No rellenéis... Mucho amor, por supuesto, pero con... Lo que queráis. Vuestra contribución... Económica. Y agradecimiento. Sí, no, que se paga. O sea, que la niña es nati, pero la salida no. Es así de fácil. Es fácil. Es fácil. Es fácilísimo. Es fácil. Hay cada uno que ponga lo que solamente considere. Igualmente puedo. De todos los considere. Porque yo tengo que considerar, o puede ir considerar, absolutamente, me ha tratado como... Los Rolling Stones. Cien pavos. O sea, yo seguro entiendo que no los consideraréis. Pero... No somos Rolling Stones. ¿Por qué? Nosotros no hemos apagado el tacatacatacuero. Nosotros tenemos como diez veces menos de edad que los Rolling Stones, ¿no? Hay mucha menos droga en nuestra historia. Ahora por ti. Ahora por ti. Vale, claro por ti. Bueno, va. Comencé, ¿no? Ok. Bueno, vale. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, y vos un abrazo para ellos. Voy a haceros honesto, completamente. Absoluta y completamente. No me acuerdo de canto, por favor. Vale, ahora sí. No, esto es sincericidio, eh. Es sincericidio, eh. Sentir la verdad es demasiado. ¡Qué emoción! Gracias a vos, gracias Toni. Gracias a vos a tener venido. Otra vez, te voy a decir cada vez que hay un silencio. Esto, a ver, a gente no había ahora, porque es también. Bueno, ok. Te escucho igual, eh. Pero que has tomado algo, yo. Ajá. No, no, no. No, no, no. No me hago tan bien, no. O sea, perdón. Puedo volver y te la hago, ¿no? No. ¿Y que yo era de mar? No. Ya lo sabemos. Te voy a dejar de la dieta. Te la hago con la agua, que cabrón. Bueno, voy a tocar una canción. Fue la primera canción de esta vez. No la primera que hice porque me hice un montón, pero no he acabado ninguna. y luego con el tiempo esta canción ha cambiado creo que todos los versos o prácticamente todos los versos y me gusta presentarla yo ahora mismo no vivo aquí en Castellón vivo en el centro de España absoluto y completo que es Madrid y si España fuera o no Madrid y me gusta decir allí en Madrid cuando todos están haciendo claro, yo crecí en un pueblo que está en la costa casi en el Mediterráneo y si tienes un piso en la costa en la costa mediterránea enfocado al este que se ve si me haces todo descomiendo en el Mediterráneo y yo como vivía en un sexto piso restaurantes de alto y de donde no poníamos otro bloque sino que había un buen canal y tal pues ahí orientado al este que se vea ahora sí ahora sí la mente la mente la mente la mente la mente una sencilla melodía y la moda va detrás a llenar una de mentiras y a buscar por qué coja cantarás en las islas L3 sin registrar cantarás en protesta y para ascurir de las entrañas del animal ahí va es demasiado policía es demasiado dedicado en los humanos y violencia y en la policía y algunos sí que pueden disparar los cristianos de Cristina así se lo cumple con la caridad y por qué coja y por qué coja que vea Dios lo cerca que está y la verdad no tendremos de dudas que no no tendremos de dudas en la calle hay con la vida suficientes como para matar sobre dos y sin tercera a todos los punkis de postal y a los de traje y pajarita que no se veía invencional y el pibe del circo sabe de mentira y caerá un golpe de realidad me cae abriendo en su oficina y luego brindaré que acelerar que no ganaré la utopía que se vuelve la amigad y suma otra que rota y suma las mujeres malheridas ya no se quieren más dueñas de todas las esquinas las veis putas en la gran ciudad bien barata es la alegría pero que hago el barato para folear quería un lado de colonia pero me lo voy a saltar con toda buena piedra oh 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 con el novio no me acabo? no? no me acabo si ¿Me acabo? ¡Sí! ¡Así! ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¡Majito! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, existe. No sé. No sé. Existe. Alguien está a favor. ¿Cómo sabe? Alguien está a favor. No, no, no. Está en tu alma, está en tu alma. No pasa nada, no pasa nada. Está muy bien. Más. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Haz que te luzca un diamante melado y sanar. Sanar. ¿Sanar? ¿Por ahí? ¿Cómo? Haz que te luzca un diamante melado y sanar. ¿Me la... me 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 la... a sanar. Vale, vale, vale. Por ahí vamos. A medio sanar. ¿Cómo? A medio sanar. A medio sanar. ¿Te gusta? Te gusta. ¿Te gusta? Digo. Haz que te luzca un diamante... Ale, ¿castellano? Normal. Hasta ahí sí. Me la dio sanar Me la dio sanar El brillo del diamante, el brillar del diamante Mi capacidad de brillar me la dio sanar ¿Y qué es sano? Ahí están los versos que se agolpan Un aplauso Ahí están, artista Un aplauso Haz que te luz con diamante Me la dio sanar prisa Vamos, lo de la disolución del ego Lo habéis escuchado una vez Lo que pasa es que hay un segundo significado Porque hay que tener cuidado con esto Si os calláis lo cuento Haz que te luz con diamante Y ahora se solapan las cosas Unas encima de otras Haz que te luz con diamante Teme De temer De temor De miedo Que no está mal el miedo A veces se aporta la fe Teme la diosa narcisa Así, ¿no? Lo tenemos todos juntos Lo juntos sería como Haz que te luz con diamante Teme la diosa narcisa Como que ya me había dicho Total Vamos, que pone fuego ¡Aprende a pensar! Aprende a pensar No, no, no te comas Ya está Ya está No, no, no te comas Gracias, enric» ¡Aprende a pensar las bodas! Y se hizo la luz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En la mano no está bien la mano? Bueno, como que resulta ¡Olé! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué vamos, Flos! ¡Chaflo! ¡Qué chaflo, Marito! ¡Está bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡A ver! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Que me calles! ¡Perdón! 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 ¡La última canción! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por haber funcionado! ¡Perdón! 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 ¡Aplauso para el Global Manager! ¡Perdón! 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 Aguantaría todo el rato. Ese mi cuerpo no... Coge lo mejor, ¿eh? Bueno, yo te lo voy a dejar en la bando. Si tienes mi sentadita, aguanto el padre. No sé, claro. Papal, papal. Ahí está, claro. ¿Cómo le damos así? ¿Pero le damos así? No, primero... Vale, esta canción es la última. Se llama La alegría de vivir. Y después de estar ahí muchos años llegando, y llegando, y llegando, me ha dado la arte de llorar, me ha dado la arte de llorar. Y se la dediqué a la persona por la que tanto yo eres. Y al final, pues eso. Me ha traído muchas cosas bonitas, entre otras, la que quería vivir. Y necesitamos nuestra colaboración, nuestra colaboración. En el estribillo que dije así, muy fácil. La, 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 la. ¿Te preguntamos? ¿No es? Sí. Nada, nada. Hay que practicar algo. Primera parte... La 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 la... Segunda... La 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 la... ¿Seréis capaces de hacerlas dos a la vez? A la vez no, pero... No? Ya me lo intentaremos... ¿Cómo estarían todos? Vamos a probarlo, vamos. Lo he seguido. Lo he seguido. Lo he seguido. Lo he seguido. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, bueno! ¡Claro! Se va... Me he llevado el piso. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¡Chao! Lo he escuchado. La 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 la... La 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 la... La 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 la... Otra vez. La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Dale, la segunda vez. En vez del último la 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 la... Escucharais algo decir. La alegría de mi pi. Ahí va. La alegría de mi pi. Sí o el mismo... Si que sí la nada... Una, 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 una... Una, 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 una... La, una, 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 una... La, una, una, una... La, una, una, una... Es la verdad... O sea... Es la verdad... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... mi cama va frío, mi tía, mi la, me pierdo una buena, yo me he librao y ahora que esta vez estoy solita y soltera como dices todo en el mundo toda la vida entendida, yo se ocupo como a los pilos y el sol ¡Quemarrón! 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 ¡Mmm! ¡Quemarrón! 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 la hablén de Tatiuh De que por ti hubieran matado y llegué a morir. en los viviste a la misma madrid De que el amor era sin vivir Ay, ay elaú, que piso, que paso, que rasgo, ¡siempre para adelante ya se cerezo! Ay, ya vengo a la vida soy Y ahora que cae un solito en su carácter, con todo lo que pueda llenar de mi corazón, pues cuando más yo miro, pienso que bajó, que bajó, que bajó, que bajó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Venga, venga. Un aplauso para el Tony. Una canción, eh, ¿la sabes tú entera? Yo no. Perdón por este momento. No, úsame tú. Estoy creyendo un poco, eh. Nada. ¡Sí, saluda! Todo bueno. Todo bueno. Te lo disculpas. Dale, dale. Lleva un poquito. ¿Sí? Hablamos de la misma la que no sé. No sonamos como antes, ¿no? No sonamos como antes. Dale. Tú dale. Y aunque tú me has echado en el agondón. Y aunque ya has muerto mis decisiones. En vez de maldecirte con justo en con. En mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo. De la misma. Lleva. Mujo del negro. Y yo. Sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¿Me canto nada de algo que va con estos acordes? Sí. Tú me quieres dejar, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Y no me voy a cantar, aunque no hay puesto de morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Y vos me vueltas en el café aunque no hay puesto de morir. Y el día que tú naciste, nacieron tres cosas bellas. La pienso, nació la luna y nacieron las estrellas. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Y no me voy a cantar, aunque no hay puesto de morir. Tú me vueltas en el café aunque no hay puesto de morir. Tú me vueltas en el café aunque no hay puesto de morir. Tú me vueltas en el café aunque no hay puesto de morir. Tú me vueltas en el café aunque no hay puesto de morir. ¡Gracias! 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 Si me apetece aportar este show, hay un borrita con una o dos palabras mágicas y es Muchas gracias Y bueno, hay parametálico para ti, quien quiera aportar, bienvenido sea Oye, oye, será cabrón o no? Que cabrón Bueno